Que se ha puesto en disputa en homenaje al matador Y no vamos yendo con los goles de este encuentro De un partido que vinimos a observar y estuvo a la altura A todo nivel de lo que queríamos ver Más allá de esos condicionantes que marcábamos Del arranque del juego con este gol Empezaba el partido, relataba Brico y me preguntaba No hay nada más lindo que un partido de fútbol, Tregini Bueno, no llegábamos a contestar Y aparecieron los goles, se equivocó Valentini Y Encina abrió la cuenta En principio del fin para Central Que rápidamente perdió a Medina por un codazo En el segundo tiempo a los 14 La hizo Gagliardi Encina, coronel que había entrado Ya estaban 10 contra 10 por la expulsión de Videla Lagos cedió el gol sin egoísmo para Dybala Y el goleador de Instituto Las Coyas de 18 años Metió el segundo y un hombre que cabecía muy bien A pesar de su baja estatura Gagliardi Liquidó la historia, 3 a 0 ganó Instituto Resultado exagerado, pero justo